...que cada proyecto va por un lado, ¿lo oís? Vamos a ver, hoy me toca presentar aquí a Grego, también es conocido mundialmente y yo creo que es una de las personas que ha logrado inculcar a sus alumnos y en su clase el uso de los blogs y el uso de las nuevas tecnologías sin tener conexión a internet dentro del colegio. Que ya es un logro, es decir, no tener internet en un colegio y que los niños trabajen desde internet es casi milagroso, ¿no? Yo creo que debía ser más de profesor de religión que de otra cosa. Pero lo ha hecho, lo ha hecho y lo ha conseguido y doy fe de ello. Yo coincidí en un curso con él, nos conocíamos pues online, esto es como las relaciones que luego sale en el diario de Patricia y va a conocer a los novios, esto nos conocemos por internet y luego vamos a la jornada y nos conocemos de cuerpo a cuerpo, ¿no? Pues nada más, poco tenemos más que decir de él, eso lo representa y lo va a determinado de cómo, cuando viera. Bueno, voy a dinamitar la mesa, como decía ayer Paco, como ha dicho Jaime, yo he tenido la suerte, entre comillas, de no tener internet en el centro durante un tiempo. Empezamos teniéndolo a muy baja conexión, como ya sabéis, siempre con muchos problemas, pero al final logramos, con muy mala suerte, no tener internet durante todo este año, pero eso nos ha motivado aún más a ir trabajando con nuestro blog. Entonces, os presento muy brevemente nuestro blog, que es el de la clase de quinto y sexto de Lucina, y lo que hacemos es que vamos haciendo artículos, los alumnos van haciendo artículos y como no tenemos internet, los tengo que ir pasando yo, o sea que lleva un montón de trabajo. Para aquellos que creen que los profesores lo que hacemos es tener muchas vacaciones, hacemos todo lo contrario, las vacaciones las dedicamos a trabajar, ¿vale? En este encuentro que vamos a tener hoy vamos a tratar tres temas fundamentales, que vamos a dar la presentación. En un primer apartado hablaremos de si nos abrimos a la comunidad, si nuestro blog es algo interno de nuestro aula o de nuestro centro, o tenemos apertura hacia el exterior, ¿vale? En un segundo bloque hablaremos sobre blogs y formación del profesorado. ¿Hasta qué punto los blogs nos sirven para formarnos a nosotros mismos? Formamos a nosotros y a nuestro entorno educativo. Y tendremos ahí esos distintos datos. Y en un tercer bloque, final, harán un poco de reflexión hacia dónde va. Estamos ahora con el tema de los blogs, pero estos blogs van a continuar durante mucho tiempo, tendrán una evolución, eso sería la reflexión final que queremos. Y por último intentaremos sacar conclusiones para colaborar y contribuir a lo que hemos venido aquí, que es hacer el decálogo de los blogs educativos andalucos. Os recordamos que podéis tuitear para que se vea a través de las redes sociales de Twitter. Para quien no lo conozca es una red social de microblogging, blog pequeños, artículos muy pequeñitos de 140 caracteres, mediante los cuales nos comunicamos gente que está en Internet. Yo me muevo con bastantes profesores y profesoras a través de esta red. Aquí el amigo Twitter no, el amigo Diego, con Lola también me comunico. A través de Twitter tenemos un contacto directo casi todos los días. Aquí tengo aquí otra Twittera que se va introduciendo poco a poco. Y quizás deberíamos reflexionar al final de si las redes sociales también nos pueden ayudar a lo que es formarnos y lo que es el compartir el conocimiento de lo que se trata. ¿Vale? Podéis hacer eso que pone ahí en la pantalla. Y comenzamos. ¿Quién nos empieza a presentar? ¿Quién es o Diego? Venga, pues Inés mismo. Bueno, yo te puedo hacer. Inés viene de Andújar y tiene en su blog, tiene distintos apartados y uno que he visto bastante interesante era sobre educación especial, ¿verdad? Con su mujer también viene a acompañarle. ¿Quién me hace una presentación? Bueno, en principio presentaros un poco, yo voy a presentar rápidamente el blog, tampoco quiero extenderme mucho. Este es el blog que tenemos nosotros, voy a ir pasándolo poquito a poco. Es, como dije yo, un banco de recursos educativos. Lo realizamos mi mujer y yo. Para que os mováis un poquito por ahí, para que lo sepáis, aquí hay diferentes apartados. Tenemos acción tutorial, grafo motricidad, material para profesores, enlaces, alguna eficacia. He puesto, he puesto un poco, algún apartado para que lo veáis que consiste. Por ejemplo, el de grafo motricidad, explica un poco lo que es. Una serie de colecciones de fichas. Actualmente tenemos alrededor de 3.000 fichas publicadas. Y sobre todo eso, es un banco de recursos para poder acceder a él. Está alojado en WordPress, es otra cosa a la que queremos discutir más adelante. En qué plataforma alojamos, qué posidades tiene, qué posidades no tiene. Porque el día de mañana esto cierra y yo los materiales los tengo. Pero la estructura del blog se perdería. Y aparte del blog con Banco de Recursos, es un blog joven, tiene más que 6 meses. La verdad que está hecho con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Y solo para que ya ponga una pincelada de lo que significa un poco el blog. Es una historia que nos mandó una madre de un chico que se llama Eric, que es de Hamburgo, en Alemania. También hemos hablado de la repercusión que tienen los blogs en otros ámbitos, fuera del ámbito educativo. Pues ella nos mandó ese cuento de su hijo que es autista. Y gracias al trabajo que va realizando, tanto en su terapia habitual como en la terapia de atención, que es la que nosotros aportamos algo con nuestras fichas. Pues vemos que la realización de las actividades o de los materiales que se cuelgan en el blog, pues tienen un poco de repercusión más allá de lo que es el ámbito educativo. Y luego, como dije ayer, también quería enseñar un poco, que ya lo ha hablado Maribel, del blog que hicimos este verano sobre el proyecto de voluntariado que estuvimos en Perú. Bueno, pues nosotros llevamos tres veranos yendo de voluntariado. El primer verano estuvimos en Madagascar, ¿me oí bien o no? Y los dos veranos siguientes hemos estado en Perú. La labor que allí hemos desempeñado es una labor educativa, evidentemente, pues somos profesores, maestros, entonces pues no sabemos hacer, digamos, otra cosa. Entonces, estuvimos en Iquito, en una de las zonas más grandes, en la cuenca del Amazonas, en Perú. Y nuestra labor era que, supuestamente, pues dos funciones. Una labor educativa de formación a profesores y otra labor de formativa en un barrio, digamos, marginal o con problemas sociales, que es el barrio de Belén, no sé si lo conocéis. Le llaman la Venecia Loretana porque en la época de lluvia allí, en enero, pues se inunda todo Belén y la gente va en canoa, en barquito de una casa a otra. Las casas están construidas sobre palos, tú le dices a un niño, dibujame una casa. Y te dibuja dos palos, una casa arriba y una barquita en la puerta. O sea, totalmente diferente al concepto que, que a lo mejor, si le pides a un niño que te lo dibujara allí. Eso es Belén. Como está poniendo fina, la verdad que el problema también en la estructura que tiene, pues está así con el lado del río Italia, que es el que hace que todo se inunde con la crecida del río. Y luego, pues una vez que el río baja, pues queda bastante suciedad y es difícil canalizar eso y hacer una red de saneamiento adecuada, que es el problema que tiene fundamentalmente este barrio. Entonces, pues allí hicimos diferentes actividades con niños, con mujeres y con jóvenes. Y el taller de teatro con los jóvenes está un poco abierto así a las iniciativas que tenga cada uno. Taller de artesanía con mujeres y un poco pues actividades múdicas con niños, de fuego, de... También hicimos un taller con las madres de higiene, un poco sanitario de higiene del agua, de higiene física, porque cosas que nosotros vemos muy normales aquí, ¿no? En lo que es lavarse las manos, en lo que es beber agua, pues allí no está normal. Porque allí utilizan el agua del río, que está bastante contaminada y ese mismo agua del río, pues sirve para lavar cosas, para lavarse ellos mismos y también para utilizarlo como servicio, vamos, digamos. Nos tienen... Entonces, aquí pues contamos un poquito, ahí salen las mujeres, aquí en artesanía, en el taller, y entonces pues ahí pudimos conectarnos un poquito de tiquitos con la demás gente que seguía más o menos nuestro voluntariado, vamos mostrando fotos, mandábamos crónicas semanalmente, donde también se colgaban en el blog de lo que íbamos haciendo cada semana, para que la gente siguiera más o menos lo que íbamos haciendo, y la verdad que vino muy bien para comunicarnos con familiares, amigos y gente que estaba en visitar el proyecto. Y ya para finalizar, bueno, ya ahora seguiremos hablando, ¿no? Me gustaría mostraros esto, ya es... En la clase no sé de quién es, nunca le pongo la firma porque la verdad que no sé de quién es, la he encontrado por ahí. Y yo creo que vale un poco para resumir la idea que creo que lo que hacemos diariamente en clase, todos, si compartes la comida te queda la mitad, si compartes el dinero también te queda la mitad, pero si compartes el conocimiento siempre queda el doble. Y yo creo que es función también de los profesores. Todo ese trabajo y ese esfuerzo que realizamos en clase muchas veces en silencio, a través de los blogs se puede dar a conocer, sobre todo compartirlo con los demás, y que los demás conozcamos lo que hacemos y lo que hacen los demás compañeros en nuestro centro educativo. Bueno, nosotros pasamos entonces al amigo Diego. Diego lo llamo yo la Santísima Trinidad. Y porque es muy buena gente, y porque es tres en uno, ¿eh? Yo no sé cómo es capaz de llevar tanto para adelante. Mira que yo estoy ahora en el ordenador, pero lo que hace Diego, no sé cómo es capaz. Diego está en el site Rosario Macael, de Macael, ¿verdad? De Macael, exactamente. Y es un tuitero por excelencia. Es quizá la persona con la que más aprendo, porque es muy dadivoso. Comparte todo lo que va encontrando por la red, lo va compartiendo. Y es imposible seguirle todo lo que es capaz de compartir. Ayer comentaba con Lola lo que, la cantidad de herramientas que nos va mostrando Diego a través del Twitter, y es imposible ir probando una tras otra, porque es que es un bombardeo. La Segunda Guerra Mundial la tenemos aquí en una versión extendida por Diego. Bueno, os presento un poco... ¿Y ahora qué digo yo? Bueno, pues... Nuestro centro, Nuestra Señora del Rosario de Macael, es centro TIC. Y dentro de las propuestas para el desarrollo de ese proyecto TIC, pues intentamos... Bueno, empezamos con el tema de los blogs. En este caso, en principio la idea era crear una pequeña red de blogs, teniendo un blog de centro y otro blog por cada ciclo. Es decir, tenía una educación infantil, otro primer ciclo, segundo y tercero, para que el resto de profesorados participara con actividades más concretas del aula y dejar el blog de centro para actividades más generales. Lo que pasa es que, al final, el que sigue funcionando es el blog de centro, en donde ya se mezcla un poco todo, actividades tanto generales de centro como algunas particulares de distintas aulas. Bueno, como tampoco me voy a extender mucho porque lo que interesa es el debate, simplemente comentaros, por ejemplo, una de las experiencias que hemos llevado en el blog. Estamos desarrollando un proyecto de agrupamiento de centros con un centro de Navarra y otro de Tarragona. Y hace poco, al final de abril, tuvimos un encuentro en Tarragona. Y, bueno, sorprende también la participación de, la implicación de los padres cuando cada día se iba publicando el viaje paso a paso. Es decir, se hacía una pequeña crónica, se subía a una presentación con distintas imágenes de lo que habíamos hecho durante el día y, bueno, se publicaba todos los días un artículo. Y, bueno, ahí es donde la verdad es que en el blog se participa menos de lo deseable y, a raíz de esa experiencia, tanto las visitas como en los comentarios, pues han aumentado. Ese tipo de experiencias, en definitiva, es lo que pretendemos desarrollar con este blog. El contar día a día lo que se hace en el centro, tanto en el centro como fuera de él, como cuando nos desplazamos. Para eso, también utilizamos alrededor del blog una serie de herramientas que sin ellas, la verdad, no tendría tanto sentido. ¿Por qué? Porque además del texto, además de comunicar, además de los comentarios, también incluimos, pues, imágenes, eso, presentaciones de imágenes, se incluyen vídeos, se incluyen, por ejemplo, para este viaje también y para otros, una guía en la que los mismos padres y la comunidad educativa, los alumnos, pueden ir viendo paso a paso ese viaje con información sobre todo lo que van a visitar, y también, bueno, ya llevado un poco al extremo, como estáis viendo, el chiringuito que hay aquí montado, es intentar en directo retransmitir algunas de esas actividades que se desarrollan en el centro, para que no solamente sea posterior y después de editar un vídeo que quede muy bonito y demás, sino que de verdad vean los padres en lo que en realidad se trabaja en el centro, diferentes actividades. Ahora ya os dejo que hables vosotros, que es lo que tenéis que hablar, y dejo algunas preguntas. Por ejemplo, no sé si consideráis suficiente un blog de centro para cualquier centro, no solo centro TIC. Si es conveniente crear esa pequeña red de blogs, si es conveniente un blog de aula, un blog de ciclo, un blog de alumnos, si es conveniente todo junto, o si, por ejemplo, los alumnos que no están tanto por los blogs, sino el camino va en otro sentido, como decía también Gregorio, va más por las redes sociales, si es necesario también que demos otro salto más y, además de los blogs, nos metamos también en las redes sociales, en el aire queda. Y, por último, como veis lo del streaming, ¿hasta qué punto podemos retransmitir, digamos, en directo lo que pasa día a día en la escuela? Bueno, ya está. Iremos reflexionando y desmenuzando todo ese avancemento que hace Diego. Bueno, pues lanzamos la primera pregunta. ¿Qué repercusiones vemos de cómo exteriorizamos nuestro blog hacia fuera de la comunidad escolar? O sea, salirnos de lo que es el profesor y el alumno. Darnos ejemplos prácticos de... ¿Quién tiene un blog a todo esto? ¿Un blog educativo? ¿Cuántos blogs educativos hay? Se supone que todos. Se supone que todos. Se supone. Por eso, como se supone que todos tenemos un blog educativo, vamos a participar. A ver, ¿qué repercusiones tenemos de nuestro blog hacia el exterior? Hacia la comunidad educativa. ¿Quién empieza a romper la palabra? El silencio, venga. Bueno, yo digo lo que comenté ayer es que de aquí deberíamos de una serie, una demanda, ¿no?, de reflexiones. Y es, pues, que se tengan en cuenta también las plataformas, los satélites, las conexiones a banda ancha, que en todos los sitios se puede... ¿Se puede para qué? Para que se abra la comunidad educativa. Porque muchas veces tú haces cosas en tu zona, en tu centro, pero después los padres u otras personas no pueden entrar, porque no está a la banda ancha. Entonces, esos son unos hábitos que se tienen en muchos pueblos, muchas artes. Y lo que planteaba Diego, ¿cómo lo veis? ¿Hacemos un blog de aula, un blog de centro, un blog de ciclo? ¿Un blog de aula? ¿Un blog de cada? ¿Un blog de cada? ¿Un blog de cada? ¿Un blog de cada? Bueno, yo creo que depende de cada ciento. Yo, ayer, anoche lo comentaba con María José, en la primera intervención, en esa general que hubo, me quedó un mal sabor de boca en un momento dado, ¿no? Cuando nos hicieron levantar la mano para ver quién tenía blog, quién no, hubo gente que no levantó la mano. Yo no levanté la mano porque escribí a su blog, porque primero, ¿quiénes van a contar? Entonces, un poco... En plan general, ¿cuántos tienen blog? Y entonces levantaron la mano y hubo gente que me levanta por la mano y dijo la mujer, bueno, pues la gente que no ha levantado la mano tiene una asignatura pendiente. Ojo. Yo no tengo ninguna asignatura pendiente. Primero porque tengo blogs. Pero aparte de eso, porque no es una obligatoriedad, es una necesidad. Y tener un blog, para luego no actualizarlo, es como que tiene un tío en granada, que no tiene nada. Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Un blog de colegio, un blog de aula, un blog de ciclo, un blog de nivel. Yo soy coordinador de... Yo llevaba, y llevo la página web del centro. Este año, a todos los coordinadores de... Todos los que somos coordinadores de... Sabemos que nos desborda el trabajo ya por parte de la administración y por parte de los mismos compañeros que se piensan que somos técnicos en todo. Porque a mí me traen hasta los mandos de la tele, para que se los diga cómo funciona. Entonces, yo este año dije, bueno, yo para liberarme un poco, voy a crearles blogs de infantil, de primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Y uno general desde el colegio. El del colegio lo llevo yo y cada ciclo llevo. Ahora, segunda parte, reúne a todos los compañeros para enseñarles a llevar un blog. Hay compañeros, y a la vista está, que no le importa perder, entre comillas, nuestro tiempo para aprender más y enseñar lo que hacemos. Pero otros compañeros no están dispuestos porque no son puras las 24 horas. Son maestros y cuando terminan su jornada son padres, son madres y son personas. Igual que nosotros, lo que pasa es nosotros, decidimos libremente venir a congresos, venir a jornar, y tal, muy loable, por nuestra parte y por la suya. No somos mejores ni peores que ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo le enseñaba lo que podía en horas de, los lunes por la tarde, en horas exclusivas. O que a una hora, pero claro, luego llega la administración y empieza a cargarte de papeles, que tienes que hacer esto, que tienes que mandar el proyecto de no sé qué, el proyecto de no sé cuánto, y no queda tiempo. Y ahora, el día a día, Jaime, que hemos hecho esta actividad infantil, cuelgan en el blog. Luego ya van los de tercero, Jaime, ¿qué hemos hecho no sé qué de las poesías del 27? Cuelgan en el blog. Y al final me viste, no tenía un blog, que tenía cinco blogs, y me iban dando todas las actividades, que por lo cual era peor. Entonces, he tenido que al entrar los de ciclo, continuar con el del colegio, y seguir siendo el gestor de la página web, o el gestor de esto. A lo mejor lo estoy haciendo mal. Pero no conozco, o conozco muy pocos colegios donde haciendo un blog de cada ciclo, la verdad que no conozco ningún colegio, es que cada ciclo lleve su blog. A lo mejor ella misma lleva el blog de infantil, pero por decisión propia tuya. No porque darle trabajo a alguien, sino porque tú has decidido que te gusta el blog y quieres llevarlo. Mareados es lo mismo, olor a lo mismo, pero no porque nos hemos sentado en los colegios porque tenemos tiempo para sentarnos y decidir. Oye, mira, tal, tal, vamos a llegar a esto, y no es obligatorio. Sería bueno, pero también hay otras actividades. Aquí hemos presentado dos blogs, uno que es, como yo decía ayer, un escaparate de lo que se hace en el centro y otro es un repositorio, que ellos mismos lo han dicho, de actividades para trabajar dentro del aula o fuera del aula. Pero todavía no he visto ningún blog aquí, y seguro que lo hay, en el que los niños trabajan, los niños, niñas, y adolescentes y adolescentes. ¿No? No, no. No, no. No he dicho de cachondeo, chico. Se dice, se dice que no he visto ningún blog en los que los alumnos y las alumnas participen directamente dentro de clase. y no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Bueno, sí. Vamos a ver. eso que seguro que sí. Eso vamos a poner ejemplos. Lola. Yo, es que verás, a mí, yo estoy aquí porque evidentemente me encantan los blogs. Yo empecé escribiendo uno personal, ser apéntico, que cuando yo me tenía un cabrero mío, lo escribía, cuando no conocía nadie, me dio falta la idea. Se la hemos descubierto últimamente. ¡Gracias! La de años que estaba calladista ya no tenía que explicar. Y yo empecé así. Luego pensé, porque a mi niño, adolescente, le enseñé yo a abrirlo, lo aprendió solo dos besos, y yo lo veía, escribí y desahogarse cuando tenía un problema. Y de ahí, empecé yo a pensar si en la escuela esto serviría o no serviría. Yo nunca he querido un blog de centro de otra cosa porque en mi centro, como en muchos otros, nadie se sienta a debatir sobre esas cosas. A estos eventos venimos casi siempre la misma gente. Casi siempre y porque nos gusta, lo tenemos claro y todo eso. Yo un blog de centro me parece bien, un blog de ciclo me parece bien, un blog de maestro de maestra me parece bien, pero si el blog no lo crea y no lo construye, el alumnado no tiene sentido. Por mucho que tú enseñes y por mucho ayudar. Es más, yo hago un blog de compañero y compañera o el mío mismo donde yo escribo cosas, yo qué sé, a lo mejor me da la pica de escribir el plan zapatero y los apartables, ¿no? Eso desahoga mucho y se quita el guilla. Pues, ese blog a mí no me interesa tanto como el que yo hago en mi clase que no lo hago yo, lo hacen ellos. Han aprendido a hacer presentaciones, las cuelgas, ponen cuestionarios en una herramienta que se llama ES de vídeo, si la conocéis, y luego lo presentan en público, aprenden a hablar en público y tal, lo que pasa, el problema que me plantea a la gente que es colegio es que así las niñas y mías se mueven mucho y hacen ruido. Entonces, el problema de la escuela es que hayamos silencio y quietud. Y así nos aprenden. Yo, quieta y callada, no aprendo nada. Aprendí cuando era chica y no aprende de ahora. Estoy aprendiendo muchas cosas sola porque ni en la escuela ni en la escuela de maestría todavía menos me las enseñaron, yo aprendí a ser maestrada y autodidacta. con la base de la escuela y autodidacta. Con la escuela yo creo, ¿no? Sí, yo también, pero yo no quiero hablar con nadie porque me la curro. Y luego, yo creo que nos gusta mucho la tecnología. A mí me encanta. Bueno, a mí en realidad no me encanta la tecnología, a mí me pone a abrir esto y ya no lo quiero. Cable no. Pero, hay mucho, me encanta también seguir a Diego porque aprendo muchas herramientas pero yo no podría trabajar. porque no tengo tiempo y además de maestra soy mujer y sin madre con las redes mayúsculas menos que no me la tengo a respirar. Entonces, el debate no es moodle o blog o este blog o el otro. El debate es que hay que cambiar de rollo porque vamos muy mal. En la escuela vamos francamente mal. Yo como maestra y como madre de adolescente secundaria hay que hacer verdaderamente cabreado y el debate no es que herramienta uso sino cómo la uso que es que la gente que tenemos en la escuela no se parecía cuando yo iba a mi colegio y lo ha cagado de miedo y me tenía que callar porque si no me iba dando leche. La gente funciona de otra manera y necesitan hablar y expresarse y si hay ruido pues hay ruido es que este trabajo es de ruido no es de relajarte por eso tenemos dos meses de vacaciones porque trabajamos con un estrés mental a lo mejor que otra gente no tiene pero quietos y callados no van a aprender y un blog que tú hagas para ello no van a aprender es un libro de texto electrónico pero lo tienen que crear ellos y además ellos saben hacer un blog en media hora tienen que dar un siglo hecho y en menos y las presentaciones yo lo he cronometrado este año me ha dado por ahí 24 blogs en hora y cuarta y las presentaciones de este vídeo en hora y media y por la tarde en un curso de adulta de maestros de otras mujeres y en el C solamente una vez consiguió hacer el cuestionario ya que la diferencia entre la velocidad de aprendizaje también es abismal o sea que en la clase tampoco te disoluciona tanto es que si hago bien porque además quieren hacer un libro de texto puede porque ellos no están cantando en la presentación además bueno lo bueno cuando ellos tienen su propio blog es que además van poniendo tú lo vas enlazando con el blog de aula entonces pues ellos van haciendo ya su blog propio personal entonces no solamente van haciendo cosas que a los no se le mandan vamos a adquirir todo esto después ellos van subiendo las cosas que les interesan el skate la música la historia de Sevilla me van investigando yo me siento yo que soy muy novata en el aspecto me siento cambiando muchas veces de ellos porque hay cosas que me digo ¿cómo ha hecho esto? ¿cómo ha hecho este video? ¿cómo ha subido? entonces me me hace que yo investigue para poder seguirle a ellos la pizza y a ellos yo lo que pienso en definitiva un poco de todo lo que estamos hablando que todos los blogs son válidos quiero decir que el cálculo de los blogs es una necesidad de comunicarme con los tutores y tutoras por la acción tutorial entonces a mí me surgió utilizar la herramienta del blog en ese momento por esa cuestión a otro le puede surgir por otro y todo eso es totalmente válida entonces yo en la mía pues la verdad yo me vino muy bien porque utilizaba papel y papel continuamente preparando cuadernillos como cada tutor y tutora tiene en su aula un ordenador pues dije fenomenal planteamos ahí todo el banco de tutorías para todo el año no tienen que utilizar fotocopias que sabéis el lío con la fotocopia que me falta que ahora está el no sé quién pues entonces directamente en su clase cogían encendían el ordenador y se metían en la tutoría en plan digital si no necesitaban que los niños fotocopias para los niños el guión un poco de la tutoría la tenía en el ordenador con lo cual creo que ahorraba mucho tiempo y lo veía mucho más útil en mi caso luego ya se fue convirtiendo un poco en un banco de recursos porque empezamos a buscar también pues recursos para el profesor fichas de lectoescritura fichas de atención y la verdad que en la red había muy poca cosa había pues típicos programas que se ven pero nada muy y lo demás ya era pagado y dijimos pues por qué no crear nuestras propias fichas y fue ya cuando empezó a surgir un poco el tema del banco de recursos pero lo que quiero decir es que no sé está en función de las necesidades de cada uno y en cuanto al tema de que existan muchos blogs pues no sé es muy costoso llevar a cabo un blog bien mantenido y bien actualizado lo que tú comentabas antes entonces yo personalmente soy más partidaria un poco de hacer un blog colaborativo por ejemplo en mi caso vale mi blog empezó como una herramienta de centro al final ya no una herramienta de centro una herramienta generalizada que tiene visitas de Sudamérica ha cambiado un poco la historia lo cual me satisface aún más porque llego a más gente pero por ejemplo eso sería interesante desde mi ámbito desde la orientación que por ejemplo entre todos los orientadores de Andújar con diferentes categorías formáramos un blog todo el mundo aportando actividades entonces estaría bien tendríamos un banco toda la orientación con un solo blog y aportando todo el mundo diferentes recursos no que por ejemplo pues el blog este lo llevamos nosotros solos claro sería una red no uno un blog otro otro blog si todos tenemos en definitiva los mismos ámbitos que trabajar pues vamos a clasificar esos ámbitos y vamos a aportar a cada uno de esos ámbitos los materiales que todos tenemos es mi opinión me gustaría que dar la palabra a vosotros más que nada para que aplicar ahí y escuchar los y verlos dentro del aula cómo lo lleváis cómo trabajáis cómo partid a los niños a los niños a los niños que el alumno se lanza a la piscina lo dejad de la mano ¿conocéis algún algún blog que integre a distintos centros porque tenga un proyecto común o cómo lo veríais si no lo conocéis cómo veríais la viabilidad de eso o sea buscar varios centros que tengan un proyecto más o menos común y el integrar una red de de blog ¿cuáles son los niños que se han convertido en la educación en la red y entonces tengo un recorrido técnico de papás que se han convertido en el canal ¿cómo se han convertido a los niños que se han convertido a su padre en mi colegio porque particularmente a este tipo de curso se le dan a la piscina de las niñas una hoja de normas del colegio y cuando le dicen hacer una partícula o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a hay padres que y hay padres que lo deniegan este año creo que son 50 y tantos niños que hay niñas que no tienen los padres bajo ningún concepto no que no se hagan internet que no se les haga foto para nada los hijos no pueden y sus hijos no pueden aparecer ni de lejos en las fotos ¿eh? y yo hasta hace al principio de los cuatro años que llevamos cinto cinto tic en los primeros años hacíamos la foto yo no le pedía permiso a nadie teníamos un problema que era que a lo mejor venía un padre decía a una madre decía oye ¿cuándo vas a sacar a mi niño o a mi niña? era al revés pero desde que pedimos permiso resulta que yo el año pasado por ejemplo me tiraba horas poniéndole el sol en la carita a los niños y a las niñas y entonces ¿qué es usted? no, pues que le den morfilla claro, por otro lado dice bueno, por 50 se van a fastidiar 600 niños y niñas que hay en el colegio y dice pues no pero al fin y al cabo luego termina diciendo pero si es que el que echa ahora soy yo cada uno se lo toma yo cuando cuando me apetece estoy de buen humor y hago fotos me pongo a hacerle sol otra vez le digo no pongo sol no pongo fotos eso ya cada uno evidentemente y yo creo que todo el mundo trabajará así yo creo que nadie se arriesga hoy en día a sacar niños alegremente en ningún lado sobre lo que decía Gregorio de agrupar varios varios blogs que lleven a cabo un proyecto común ahí tenéis un ejemplo en donde bueno el mismo proyecto que había comentado de agrupamiento de centro esa sería su página principal en donde a través de RSS se pueden leer en ese mismo sitio lo que está pasando lo que comentan en cada uno de los centros en los centros esa sería una considero que sería una buena herramienta para agrupar distintos blogs de centro que trabajen con interés que ponen allí W doble doble que baje flaca baje flaca baje flaca baje flaca pero es que en este sitio puedes crear tú la página con el proyecto que quieras bajo el proyecto que hay con el proyecto ¿tenéis relación vosotros o vosotras con otro blog educativo? o sea no a partir de redes sociales como lo dices sino el hecho de tener un blog simplemente por tenerlo si habéis tenido alguna interacción con otros centros o con otros profesores solamente tenéis en cuenta el blog a través del blog yo sí puedo a través del blog que quiero ejemplos ya que estamos hablando de blog porque claro no los podemos sustraer a que también tenemos redes sociales y tenemos correo electrónico etc pero quiero centrarme exclusivamente en los blogs si a través del blog hemos contactado con otras docentes yo por ejemplo quiero comentar mi experiencia además me gustaría nombrar esos blogs porque son de amigos no están aquí porque son de otras comunidades yo me han dado contacto con un blog que se llama Blog de Recursos para Educación Especial de José Manuel Marcos Blog de Informática para Educación Especial de José Manuel Marcos ¿conocéis el portal ARASAC? sí el programa es un portal de comunicación administrativa de la comunidad Aragón donde también colaboro cuadro intercultural lo conocéis también colaboro bueno interaccionamos juntos el CREI de la Junta de Castilla y León el Centro de Recursos de Atención a la Interculturalidad con el SAI que es el Servicio de Atención Alimigrante de la Unidad de Madrid con mi aula PT el blog de los maestros de audición y lenguaje Astiludis que está por aquí con el CTR Pablo de Olavide son gente los que os mováis un poquillo pues sí a través de comentarios también con los lances de aquí queremos hacer el año que viene así un encuentro a lo mejor no tan general de blog educativo sino a lo mejor más de blog de recursos y estamos intentando a través de varios CREI con el chico de Astiludis el del CPE de Pablo de Olavide incluso de otra comunidad hacia algún encuentro así un poco más global entonces yo sí yo sí mantengo contacto con con ellos nos mandamos recursos de dónde sacamos las fichas dónde sacamos las imágenes desde las imágenes para los blogs entonces yo también los otros son un problema el no tener los derechos de imágenes sobre las imágenes para hacer materiales es muy complicado y a raíz de Arasac os lo recomiendo a todos los pictogramas son gratuitos los podéis descargar en un paquete y son una gente que está trabajando fenomenal no importa nada descargarse todos los materiales que tienen y tengo alrededor de 5.000 pictogramas ya la llamo para que a mí me pasa igual que el blog es que tampoco con esto pero allí es entrar en los distintos blogs porque en los distintos que yo tengo ahora mismo actualmente es enlazar con otros blogs cuando veo uno interesante el suyo y otra gente más hago un post y lo pongo lo redirecciono ¿para qué? pues para para que la gente vaya viendo esa información que ellos ofertan Arasac es exactamente igual entonces conoce a un colegio que están trabajando oye mira que me hace falta esto entra en este en este blog y establece redes ve una cosa interesante lo va manda un correo le dice oye mira porque también hay que que entrar en contacto oye que tenéis unas cosas muy interesantes que os voy a colgar como blog amigos entonces vas abriendo red ellos a su vez te cuelgan y es lo que dice pues claro hay por ejemplo de literatura o para ilustraciones la luna naranja es un blog de 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 Argentina pues a mi me encantó las ilustraciones los cuentos que tiene le mandé un correo los tengo puestos ellos me han puesto a su vez y establecen la red entonces cuando veáis algo interesante ponedlo ponedlo en vuestro amigo o como lo tengáis establecido y entra en contacto porque a su vez ellos ponen y va 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 abriendo porque esto es para difundir material ¿entiendes? y hay un ejemplo este es José Manuel Marcos ese también está muy bien entonces yo él empieza con pistolas os digo para como esto él empieza con pictogramas sobre cuentos infantiles los pone y digo oye que guay y ahora llego yo y digo pues venga pues yo voy a hacerlo con fábula de Samaniego ya te pica claro yo le cojo a él lo suyo y en mi blog le creo una entrada a él este José Manuel Marcos está haciendo esto yo hago mi pictograma de Samaniego y se lo mando a él y entonces él pues tan amablemente hace y así pues entre todos se va interaccionando la gente que lo conoce en Aguasqueda guarda ahí de esta entrada pues me conoce a mí y la gente que conoce a mí pues a través de la entrada yo creo que se la tengo por aquí hecha a él no la voy a poner la tengo de la entrada a los trabajos de él y siempre lo que sí referenciado de dónde sacamos las cosas yo muchas veces aquí hubo un problema con un EOE de Córdoba me llegaron unas fichas bueno unos materiales de modificación de conducta muy interesantes y ponía abajo EOE nada más pues yo cogí los colgué si no sabía ni de quién era me puse autoría y oye me mandaba un correo que estaba no sé qué no sé cuánto un follón pedí disculpas ya está que muchas veces eso entonces el interactuar con otros no sobre todo para captar ideas recursos yo creo que una cosa muy positiva ayer me llegó a mí un correo de un maestro en el que me hizo una propuesta de hacer algo colaborativo entonces le dije que ahora mismo no lo puedo atender porque estamos liados en bastantes temas pero que estoy dispuesto a hacerlo el año que viene o sea y no tengo el contacto a través de otro medio sino simplemente del blog me ha encontrado en el blog y me ha dicho mira pues como eres de un nivel parecido te propongo hacer tal cosa y me pareció buena y lo ha hecho a través del blog o sea que el contacto con otros profesores ha sido a través del blog aunque hay otros medios claro por supuesto en el blog que tengo en mi aula nosotros intentamos abrirnos a la comunidad por ejemplo con con las entrevistas uno de los artículos que más trabajamos es el hacer la entrevista lo hago con las parejas de alumnos y les encargo de hacer una entrevista a alguien de la comunidad ¿con qué otras ideas se ocurren a vosotros de cómo abrirnos a la comunidad? o sea no quedarnos en el blog en el alumnado y el profesor sino cómo nos abrimos qué actividades podemos hacer esta página también está está muy bien la otra Aula PT también es que hay cantidad cuando empiezas a bichear vas viendo cosas que claro y es que te pica es lo que decía el compañero es que los airbanks van saliendo por aquí y y las piernas se van quedando pero porque te vas enganchando porque entras en esta pica y dices anda esta página esta página y la otra te lleva a la otra y la otra te va a la otra y dices son las dos a la mañana pero aprende muchísimo entonces te dan muchas ideas y te cargan un poquillo yo te cargo un poquillo las pilas y dices anda pues hay por ahí otros chalados y otras chaladas que están haciendo algo similar pues mira ya vamos caminando unos pocos hay una posibilidad también que la familia contribuya contribuya con actividades por ejemplo el número no me acuerdo hay una para que Diego no se mueva es una gama alta que por ejemplo yo he hecho alguna pero una que ha salido bastante bien un taller de vídeo que tenemos en el colegio yo de vídeo lo sé muy poquito y hay un padre que trabaja en televisión entonces ha grabado un vídeo con los distintos tipos de planos con su hija ¿no? ¿sabes? con los distintos tipos de planos explicando cómo se ha grabado un programa de televisión y lo han puesto en el blog hay una herramienta que ahora no me acuerdo ni dónde estaba ni dónde estaba pero es fácil encontrar de la que las familias pueden mandarte pueden publicar no mandarte a ti publicar en el blog alguna actividad que han hecho pues yo que sé un viaje que han conocido que hayan conocido de los parques de los parques de los mares que puedan participar también que el blog se construya entre todo el mundo lo que dice ella todos los blogs son válidos lo que pasa es que yo les sacaba frutos a los que construyen ellos y como realmente los que están más necesitados ahora mismo son los niños y las niñas que tenemos que educar porque nosotros ya somos adultos cada uno usa más ni como pueda pero ellos realmente necesitaban una formación nuestra de los parques ¿qué opináis sobre lo que dijo antes Diego del ya en plan extremo del streaming o sea el coger la cámara de vídeo no ya para actividades primero tendremos que ver los aspectos legales pero aparte de eso ¿qué os parecería el tener una cámara de vídeo conectada lo mismo que se nos está viendo ahora mismo se nos está viendo por internet tenemos 40 40 pingones llamémosle que están desde fuera que están siguiéndonos ayer Aníbal de la Torre que es muy conocido en Andalucía y en toda España echaba de menos el poder estar aquí y a través del Twitter nos estábamos viendo y él nos seguía por esta página por el stream que Diego que la como veis la calidad de imagen no es mucha pero porque también las conexiones de las que disponemos son un poco en verde si podéis saludar y ahora veis el retardo con el que se miente pero sí es verdad que a mí me ha llamado la atención porque muchas veces hay una demanda por parte de la familia de actividades que hacemos aquí en quizás más especiales como el Día de la Paz o en Andalucía o cuando hacemos algo especial y decían hay que ver que es que no no podemos ver que lo que hacéis son cosas muy interesantes y que no nos llegan y de alguna manera eso sería una buena forma de realmente decir pues mira vamos estamos haciendo actividad y podéis seguirla desde casa pero después yo pienso que eso puede generar a mucha gente le puede generar bastantes disfrutades mucha gente de aplauso decide demostrarse así ahí está el tema si de verdad nos quejamos de que los padres no participan porque nos quejamos de que los padres no participan en la escuela si de verdad queremos que participe o nos quejamos de biche porque con los blogs y este tipo de herramientas se puede comentar bastante su implicación en la educación de su hijo siempre estamos con la misma tarea es que los padres es que los padres las madres padres y madres padres y madres con este tipo de herramientas pensáis que pueden llegar a implicarse más los podemos llegar a de verdad a introducir en el día a día en nuestro trabajo en el día a día en definitiva en el día a día que viven su hijo y su hija ¿qué pensáis sobre eso? ¿qué dificultad nos conllevaría a nosotros el tener ese tipo de instrumentos en nuestra clase? ¿cómo actuaríamos? son muchas preguntas a ver un gran hermano un gran hermano al principio recordaría bastante ¿no? pero podría podría llegar a ser salvando los aspectos legales como dice Gregorio podría llegar a ser una realidad tal cual la tenemos aquí digo salvando esos aspectos una vez solucionado esos aspectos con las autorizaciones respectivas utilizando un medio más no tan público o algo habría que hacerlo todos los días ¿no? pero una determinada plaza nos interesaría de la familia yo digo sobre todo que determinadas acontecimientos especiales que se hacen que a los padres de la familia les gustaría estar verlo es una actuación que hacemos y que no podemos difundirla o que una celebración especial y realmente lo dice muchos veces hay que nos gustaría poder asistir a lo que es el hecho del pie de la patroa claro tenemos más de 700 niñas entonces sería tener ya trabajar en la familia sería una cosa imposible pero pienso que tener un instrumento que sería bastante válido hace como 6 años por ahí en la lista del proyecto Lean se debatió sobre esto una maestra de infantil propuso meter una cámara de vídeo en la clase y hacer una clase normal porque lo que PEPA dice es verdad yo que estaba entonces infantil me acuerdo que lo que decían las madres sobre todo las novatas y digo madre porque los padres no venían a preguntar esas cosas pues tenía muchas ganas de ver a sus hijos en la clase pero claro si yo las dejaba entrar que a mí no me importaba que estuvieran mirando para ver una clase normal y la niña y la niña ya no actúan de la misma manera o sea si ellas están presencialmente ya la clase no es natural si ponen una cámara sin que los niños sepan entonces si la clase normal y corriente lo podrían ver pero más que publicarla al mundo y eso nosotros antes debatimos sobre si grabar la clase y que luego lo vieran fuera y serviría también para una cosa que yo trabajaba entonces que cuando grabábamos a los niños y a las niñas haciendo alguna actividad luego ellos se veían y se criticaban en precomillas a sí mismos para mejorar se veía uno tirándole el pelo a otro y dice uy le tiran se ha visto y diciendo van pillado aquello fue muy simpático entonces yo me acuerdo que yo me vi una vez grabando yo me grabé y cuando me vi dando clase no me gusté hubo cosas que no me gustaron me vi no mandona digo tanto bla 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 y luego claro claro eso puede evitar claro son muchos que era organizado muy bien y no es lo mismo cuando tú te sabes yo me estoy escuchando ahora que si yo luego me veo no me voy a gustar pero de eso yo ahora ya no me quiero ver aquella vez lo hice como experiencia y alguna cosa ya aprendí ahora publicarlo así como estamos ahora mismo no lo sé con permiso y todo ahora grabarlo para que las familias lo puedan ver una clase normal y corriente si que sería una cosa curiosa por ejemplo ahí tenéis el ejemplo de además de emitirlo se puede grabar y se puede ver después en el mismo en la misma plataforma por ejemplo una actividad en el mismo carnaval se emitió en directo esa vamos las actuaciones de todas las clases y además del directo después se puede volver a ver ese tipo de actividades si os parece mejor el emitirla ¿verdad? y en hecho las que no que los tengo en el mismo yo los hago en la actividad y la de hago y hago fotos y luego la como en el lado sí, sí pero no me refiero a posteriori sino en directo que la edición hace mucho también hombre y quitarlo al respecto lo que no es yo dije una vez un taco lo corté bueno vamos a hacer muy rápido un paso a palabras que allá nos quedamos en la mitad ¿por dónde vamos? espero que se nos olvide que si no luego Paco si no luego Paco no me invitan a ver eso también venga brevísimo porque vamos más de tiempo ¿cómo sirve? ¿por dónde vamos? venga y realmente realmente se utiliza poco pero lo utilizan los niños sobre todo como plataforma para ver enlaces de montón de imágenes que hay en internet de radiología y como centro de consulta que tenemos nosotros para ello pero poco más en principio todavía porque la verdad es que hemos hecho el blog hace tres meses tres meses y todavía estamos empezando o sea que estamos recién llegados hola me llamo Puri y soy maestra de infantil de aquí de un colegio del Lope de Vega y bueno este año hemos empezado a hacer un blog a nivel de centro y bueno pues estamos empezando y nada yo apenas me he subido una serie de fotos del día de Andalucía del carnaval y bueno pues vengo a aprender porque no sé tampoco cómo utilizarlo y ya está Hola yo soy Manuel Hernández soy profesor de matemáticas de secundaria y el blog yo también soy un recién llegado a los blogs fue como una iniciativa personal tenemos ahí una hora de libre disposición que no tenemos material entonces mi idea era pues agrupar todo ese material en un blog en principio ha sido una idea personal pero ya el departamento un poco ya se ha se ha agregado la idea y y nada ya estamos estamos empezando y igual vengo aquí a enterarme de muchas cosas para intentar mejorar el blog Yo soy Pepe Navarro del colegio Adela Díaz de aquí de Almería mi colegio es centro TIC yo soy el coordinador TIC pero no tengo ni zora idea ni de blog ni de páginas web ni de ni de nada porque no habrá más que hacer cursos gracias a Diego y a Juan Lucas estoy aprendiendo algo y acabo de hacer un curso de biblioteca escolar he organizado la biblioteca escolar en el centro y como en el país de los ciegos yo soy el tuerto allí en el colegio pues yo soy el que se manejará avias y eso y estoy organizando la biblioteca entonces he decidido pues hacer un blog sobre la biblioteca escolar y como no tengo ni idea de cómo funciona ni sé decirle a los alumnos cómo se tienen que conectar y todo eso pues vení a ver si aprendo aquí y la verdad es que estoy apabullado ayer casi me fui llorando porque porque veo veo el nivel que hay aquí y bueno yo ya te digo no sé absolutamente nada voy a ver si aprendo algo soy santo soy de física y química estoy en Belérubio Almería y tengo un blog desde el año pasado lo que pasa es que como me van cambiando de centro cada año pues siempre debo empezar a trabajar con los alumnos de nuevo como me gusta bastante he organizado un grupo de trabajo para enseñarle a mis compañeros para por lo menos que las preguntas sean cuando yo digo y no me tenga Jordi enganchado y utilizo el blog pues para recopilar información y actividad interactiva y lo que me va gustando de cada tema para ponérselo a los alumnos y ya aprovecho para ponerles trabajos de ampliación para intentar motivarlos más y lo que me va a hacer se ha saltado luego, luego luego volvemos no, no, no igualdad no, no, igualdad no, no, igualdad soy en el CES de Almería soy asesora de CES de Almería y estoy para ver todas las experiencias que vosotros estáis presentando para luego ir llevándolas a otros centros las buenas experiencias que vais presentando todos para luego ir llevándolas a otros centros que me parecen muy interesantes ¿Puedes observar y ver? Bueno Bueno, yo soy Manolo soy maestro del colegio de las marinas de Roquetas mi experiencia con estos temas se reduce a la bitácora de Elvia bueno por algo hay que empezar creo que se le puede sacar bastante rendimiento y bueno pues fundamentalmente me inscribí en este encuentro en primer lugar no me habían admitido porque como no tenía blog pues no me habían admitido luego me rescataron y pues para ver para ver la experiencia me parece muy interesante las experiencias que estáis realizando y constatar que bueno que todo lo que se habla en otros foros de temáticas diferentes es siempre el mismo es decir en el fondo siempre subyace la misma problemática el cambio metodológico es decir se necesita un cambio metodológico quizás quizás convendría plantearnos un debate sobre ese cambio pero sin nada sin instrumentos sin nada y luego ver cómo colocamos cada uno nuestros nuestros aparatitos es decir desde el punto de vista de la informática desde el punto de vista de no sé de las competencias desde el punto de vista de tal pero fundamentalmente hay que hacer un cambio en eso creo que estamos todos de acuerdo porque por todos los foros que he andado esa es la cuestión entonces a partir de ahí ver cómo cómo ese cambio metodológico debe producirse y en qué lugar debe de actuar cada uno de estos yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí incluso incluso alguna compañera y perdonad que me extienda si no procede corto y luego sigo me parece que una compañera comentaba antes de la soledad que hay a la hora de iniciar esto en los centros esa soledad no existe creo que no es real puede ser que en algunos centros sí pero esa soledad bien planteada y desde un desde un debate en igualdad desde un debate de poniendo en contradicción lo que se puede conseguir y lo que no y lo que se está y lo que se está consiguiendo creo que y desde desde el 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 pacto con los demás compañeros desde desde ahí creo que se puede elaborar muchas cosas y creo que sí todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar lo que algunos algunos compañeros algunas compañeras no saben no sabemos cómo llegar a ese cambio entonces es un camino que tenemos que recorrer todos yo creo que esa es la clave si no consensuamos si queremos llegar al máximo de lo que nosotros podemos dar por ejemplo con una revolución tecnológica dentro de los centros es imposible que aquel que todavía no ha llegado a nada pueda engancharse en el carro poquito a poco es decir vamos a acceder los que o los que tenéis un control bastante importante en estos medios bajar un poquito vamos a recuperar a estos que no que todavía no estos compañeros compañeras que todavía no han enlazado todavía con nada es decir además ven un ordenador y es quita demonios que me come es decir a partir de ahí yo creo que se puede construir y creo que ellos están de acuerdo en que hay que hacer algo si es generalizado lo que no se sabe es cómo ese creo que es el debate profundo que quizás necesitamos ahora mismo la visión cambia dependiendo del centro dependiendo de la experiencia ya no cambia la visión por esta esquina no estamos haciendo no estoy dando bien seguimos debatiendo bueno soy Pepe Sierra soy maestro y en este momento me ocupo de la dirección del CES de Elegido y estoy aquí por eso por ser director del CES de Elegido que aunque el organice el CES de Almería es una actividad regional y en todas las actividades provinciales que son las que organizamos y las regionales por supuesto también colaboramos los tres CES de la provincia y por eso estoy aquí no tengo ningún blog personal aunque en Almería se está apostando fuertemente por todo lo que sea TIC pero TIC y renovación pedagógica que como dice Manolo es decir la TIC tiene que ver con innovación con metodologías con organización y el futuro yo entiendo que pasa dos retos importantes son eso la TIC y los idiomas pasa eso en el siglo XXI tiene que llegar al aula y está llegando pero eso tiene que llegar eso con innovación educativa como sea entonces lo que tenemos es que pienso que mostrar además y yo haciendo cosas muy interesantes cada cual su granito de arena a que la escuela avance y la escuela del siglo XXI no puede ser la escuela del siglo XX y en muchos casos hay que superar todavía la del XIX y entonces bueno cada cual poniendo nuestro retos de arena yo sí que pienso que hay que avanzar hacia coordinarse a transformar la aula y los centros si es posible y eso pasa por la organización de centros por los equipos directivos que impulsen las dinámicas que sean procedentes bueno y en eso estamos y por un ejemplo es decir unas cosas que tenemos dificultades para grabar para grabar a los alumnos y eso hay que tenerlo y quien pueda hacer lo que lo haga ir avanzando brecha pero no tenemos ninguna dificultad es para grabarnos los docentes nosotros que intentamos trabajar en equipo hemos tomado la decisión y consta en acta que nos vamos a grabar nuestros claustros que son nuestro equipo asesores para luego visionarnos para luego visionarnos y aprender yo quiero ser un director democrático por ejemplo no quiero abusar de la palabra cuando veis me enrollo pero creo que alguien me diga bueno pues yo voy a visionar esto y selecciono esto mira Pepe te está enrollando demasiado no nos dejas participar tu propuesta no sé qué de eso sí que podemos aprender hay gente que desde la universidad está colaborando con los centros no universitarios para grabar prácticas de aula que luego se analizan con la función principal dentro de la formación de que el profesor la profesora el maestro la maestra observen su práctica de aula que muchas veces actuamos de forma diferente a como lo hemos concebido en nuestra mente y lo hemos planificado en nuestros papeles eso es una labor muy importante que hace que el profesional y que se podría aprovechar con estos medios me he enrollado perdón a mí ya me a mí ya a mí ya me a mí ya me conocéis yo ya he hablado antes bueno yo yo sé que suscribo lo que están diciendo por este lado y lo dije ayer ya sin porque es verdad que no podemos modificar la parte de fuera a ver si me explico el marco tenemos que modificar el lento del cuadro entonces si no modificamos nuestras métodologías en el aula no nos va a servir trabajar con el blog o con otros materiales y eso es un reto que tenemos que hacer y Pepe que lo ha dicho muy claramente tenemos que volver a mirar a replantear muchísimas cosas de nuestro trabajo como profesionales porque si no somos nosotros competentes ¿cómo vamos a plantearnos? Bueno yo soy Pepe Bermudo vengo del Colegio Tomás Ibarra de Tomares en Sevilla entonces desde hace un par de años me he acercado al tema de los blogs para mí ha sido un descubrimiento porque he visto que es una herramienta muy fácil de manejar para las que no somos personas expertas en informática y es muy fácil integrarlas en el aula entonces el blog ha conseguido que se me quitaran los miedos con las TIC cosa que es muy importante y que me ayuda a aprender cada día entonces y además tenemos bueno llevamos un par de blogs de coeducación en el centro y también tengo un blog de aula y ya lo creo que lo he comentado antes mis niños y mis niñas tienen sus propios blogs personales enlazados con el blog de aula y eso me permite que aprender de lo que hacen ellos y ellas hola yo me llamo Rosa soy profesora de infantil de un colegio de los palacios bueno yo llevo un montón de años desde que llegaron los ordenadores con el proyecto Green que pertenezco igual de Lola hace ya casi 10 años a intentar introducir los ordenadores en la clase siempre intento hacer actividades pues que me sirvan un poquito que sea como una herramienta más normalmente pues o los vi electrónicos o cuentos electrónicos trabajo también montando vídeos y el año pasado hice un curso de 2.0 y como que se me abrió un mundo de un montón de posibilidades empecé a hacer un blog pero bueno el blog fue una práctica sobre un proyecto sobre Cristóbal Colón que estaba haciendo entonces pero claro el blog está parado yo en mi clase no tengo conexión a internet y ya después de tantos años en la enseñanza hace algo que yo tenga que llevarme a mi casa para mostrar el colegio como que me cuesta un poco entonces yo quiero buscarle una salida al blog que me sirva a mí y que los alumnos puedan utilizarlo en la clase y en eso estoy intentando si encuentro algún objetivo así con el que yo pueda utilizarlo con ellos y darle fruto al trabajo de ellos pues me lanzaría a hacer un blog que para eso ha venido para aprender de momento pues en infantil como es más difícil porque a la hora de expresarse por escrito en fin tiene sus dificultades pues ahí estoy esperando también es verdad que cada vez que monto un vídeo pongo música pues la música de donde la sacamos normalmente y ya se crea uno que si los derechos de autor ya no solo los derechos de imagen y pues bueno es un poco complicado y para hacer cosas para complicarme la vida pues ahora mismo estoy como un poco en espera pero bueno espero poder empezar algún blog fructífero el año que viene bueno yo me llamo Lola y soy maestra de infantil del proyecto green también como rosa y bloguera ya súper convencida pero no idolatro los blogs ni los ordenadores a pesar de lo que me gustan yo sigo pensando que la clave está en el cómo haga lo que haga en el cómo pero nunca frenando porque si frenamos más de lo que de lo que estamos quietos ya porque es que esto no es nuevo o sea estamos hablando de nuevas tecnologías cuando esto es más viejo ya que no se puede frenar más la gente se tiene que poner las pilas no nos obligan porque somos funcionarios pero se las tienen que poner formación hemos tenido oportunidades miles se gasta un montón de dinero en los en los cursos de formación a los que la gente va a firmar tienen el certificado si asisten no se aprenden y lo ponen en práctica por lo tanto no avanzamos porque no queremos yo de eso estoy súper convencida porque yo insisto yo no soy informática yo soy maestra y aprender a hacer un blog está tirado si pueden aprender niños y niñas de 10 años y de menos pues como no vamos a poder aprender nosotros el debate metodológico y de cómo estamos trabajando y de que tenemos que cambiar y cómo vamos a cambiar en equipo no se hace porque yo no sé qué pasa en los colegios yo estoy hasta en algunos y en todos coincide que no tenemos tiempo en la escuela privada tienen tiempo para sentarse porque si no están en la calle a los dos días a mí eso me duele yo no quiero estar en el colegio yo quiero estar en la tumbona al sol a ver no vaya a ser que lo que yo digo es que yo tengo vocación de vivir en la escuela no a mí me gustaría ser rica y no trabajar pero ya que trabajo y como además soy madre insisto y creo yo desde que soy madre es que la escuela me duele el doble creo que podíamos hacer un poquito de esfuerzo y en vez de pelearnos en los claustros por cosas que no vienen al caso debatir cómo estamos trabajando y yo comprendo que habrá mucha gente que le cueste trabajo dejar el libro de texto porque es que francamente es muy pesado pero empezar aunque sea un poquito es que vamos muy atrasados llevamos 10 o 12 o 20 años de atraso no podemos frenar más porque además las competencias básicas una de ellas es la ¿cómo se llama? ah se me ha olvidado me he quedado en blanco la digital iba a decir la informática digo informática no es la digital es una de ellas y la tenemos que trabajar y esto no puede seguir siendo un voluntariado esto es nuestra obligación es como si los médicos dejan de reciclarse estamos muertos todos en los días por eso la escuela está muerta entonces yo de verdad me gustaría no decirlo así con tan pero es que es que no podemos frenar más la gente se tiene que poner las pilas o sea los que y además hay otra cosa muy importante los que hablamos yo sé que hablo así muy vehemente que parece que estoy en posesión de la verdad esos son los nervios pero en realidad no soy así yo lo que hago es experimentar le pido permiso a las familias porque les digo que lo que voy a hacer con sus hijos y sus hijas no sé si me va a salir bien o no porque aquí estamos todos muy blogueros muy técnicos muy todo pero en realidad tampoco hemos evaluado el bueno pero hay que sentarse no dejar de hacerlo y frenar sino sentarse y ver cómo vamos ¿sabes lo que te quiero decir? y quiero felicitar al tuerto de su colegio porque porque sí porque aquí en cuanto colgamos una película en internet ya nos creemos que somos la leche y no y no eres muy valiente y me alegro mucho que lo digas porque hay muchos coordinadores TIC coordinadoras que no conozco ninguna yo sé que habrá pero no conozco a ninguna ¿sí? una, dos, tres ah, es decir Ana Charri cuando lo era no conozco a nadie más de verdad hay muchos coordinadores TIC que arreglan cuatro cables y se creen que están no el coordinador TIC yo creo que en el centro o la coordinadora TIC tiene que dinamizar y mover estas cosas y no arreglar los mandos de la tele el mando de la tele que lo arregle el técnico y que se lo financie cada uno en la escuela lo que hay es que dinamizar otras formas de trabajar y con la ayuda de esta herramienta ¿cómo puede hacer una pizarra? yo no quiero integrar el ordenador en mi clase porque yo no he tenido que integrar ninguna pizarra ni el lápiz ni la goma ¿eh? una herramienta que yo estoy usando que está estupendamente porque tiene muchos recursos pero ya está no es la el ordenador no es el protagonista de mi clase son los niños y las niñas gracias hola soy María José ya gracias cada tiempo venga venga buena buenos días a todos soy María José vengo del CPR Alto Almanzora de Almuña de Almanzora de la provincia de Almería y trabajo en una localidad de 300 habitantes y tengo una aula multinivel y y tengo un blog recién nacido que se llama blog de la clase de María José porque yo en ese colegio no tengo la definitiva estoy por los puestos específicos y cuando yo me vaya a mi centro de destino ya que no me den la permanencia pues ese blog va conmigo como se llama la clase de María José donde yo vaya va mi blog que no me pase como al de Belérubio que donde va tiene que hacer un blog nuevo mi claro mis niños me dicen maestra cuando te vaya Albo entonces ya los niños van a poner las cosas de los alumnos de Albo digo claro dice jo digo bueno vais a estar vosotros toda la vida y bueno yo ya era tenía hace un año que tengo unos blogs personales y hace cinco meses cuando me pusieron el ordenador dentro del aula en media hora hice un blog de la clase y los niños están encantados encantados porque ellos también tienen sus propios blogs y ellos sí postean el único problema que tengo es que la mecanografía yo me desespero para escribir el post pero si lo escriben ellos saben subir las fotos saben editarlas ponen la url a la foto yo les estoy enseñando que manejen las herramientas porque no estábamos de acuerdo porque hay que avanzar de hecho tenemos una consejería de innovación y hay que innovar y hay que y hay que seguir para adelante ya está y buenas tardes y que aprovechen el desayuno para hacer las tareas tenemos que ir sacando las conclusiones finales porque se nos va el tiempo el objetivo hemos dicho que es sacar un decálogo aunque realmente lo que hemos venido es a conocernos cara a cara y dar un salto de los blogs a lo personal me dejas medio segundillo y ya bueno comentaba a través de twitter Celestino Celestino Arteta comentaba sobre lo que estábamos hablando del audio y del vídeo decía que en el aula favorece la autoestima del alumno y potencia la mejora de su capacidad de expresión oral en relación a lo que decía ella también si queremos que estén en silencio ¿cómo vamos a potenciar esa habilidad para expresarse? un ejemplo que tenía ¿dónde? espera, espera, espera creo que era ya no, no en el blog una bueno a raíz de una una experiencia que está llevando un profe de Asturias se llama Néstor Potachó en el que los los alumnos hacen lo graba en vídeo hacen un resumen o una especie de opinión sobre los libros que se van leyendo sobre eso graba el vídeo y ellos mismos lo están expresando eso que les pedimos en el papelito niño el resumen con la opinión personal y demás lo están además de escribiendo haciendo oralmente mejorando esa expresión el blog es un medio ideal y las herramientas que lo rodean para hacer ese tipo de actividades Librolandia Librolandia y ahí en una copia de su experiencia en el centro bueno estamos haciendo lo mismo ellos realizan el resumen y lo van contando ese fue o esa es la primera grabación la primera vez que lo hicieron evidentemente ellos cuando se ven delante de la cámara la primera vez se ponen nerviosos y a algunos se les ve hasta el tembleque pero lo hacen y algunos dicen maestro pero lo puedo leer léelo primero léelo poco a poco se va a ir viendo esa progresión y desde ese que fue la primera experiencia hasta el otro día que llevamos ya bueno tres la progresión que se va viendo en la expresión en la soltura que tienen incluso en la redacción en las ideas que lanzan porque al principio era y el libro me ha gustado porque es muy divertido y ya está esa progresión que se va viendo que ya te van dando razones nada más que por eso merece la pena el meterse y el trabajar esto con ellos para eso para terminar decir que repetir lo mismo que el blog es un medio ideal por la sencillez la rapidez que tiene que nos permite para mostrar todo este tipo de trabajo y ya está ya me callo bueno pues vamos haciendo las aportaciones a lo que es el decálogo porque vamos a ir tenemos que ir terminando se quedan muchos temas en el tintero teníamos que haber hablado de más cosas pero es que no da tiempo bueno pues se ha tratado todo yo tengo luego que decir que sí que hemos tratado todo ahí no voy a decir yo que no ¿cómo veis el futuro de los blogs? por ejemplo podría ser algo para el decálogo ¿tienen futuro los blogs? ¿conocéis o participáis en redes sociales? ¿sabéis tipo bueno 20 Facebook etcétera etcétera ¿a qué le veis más futuro? ¿a ese tipo de redes sociales o a a los blogs? ¿quién tiene que ver yo no excluyo nada depende para que lo vaya a usar las redes sociales casi que ahora mismo los chiquillos las necesitan porque se comunican yo las veo positivas y nosotros no los chiquillos incluso yo he dicho yo creo que ya los adultos y las adultas cada uno se apague bueno sí claro yo aquí bueno tienes razón es que también se aprende mucho yo estoy aprendiendo muchísimo de esta gente en Twitter por ejemplo es verdad no había caído yo en este detalle que yo siempre me voy al lado de los chicos no los voy a remediar y creo que son buenas pero son cosas diferentes son cosas diferentes yo por ejemplo quiero probar ya que dijiste tú lo de MUDEL he hecho un curso este año porque yo quiero probar porque creo que cada cosa sirve para algo claro que sí y entonces no descuida ninguna parcelita entonces no es yo no veo yo no veo nada excluyente yo creo que hay que buscar herramientas que funcionen y ya está y un sitio que integre todo eso que integre los blogs es que lo hay tenemos Ning conocéis Ning ahí cada uno cada alumno tiene su propio blog su página en la que puede publicar a modo de blog y además funciona como red social ahí se puede integrar Ning y Chat y Ning N-I-N-G dicen en teoría yo el viaje no lo he podido trabajar porque no nos dan acceso yo no sé por qué bueno ahora somos 100 tíceras dicen que ahí se puede hacer todo esto y luego hay otra gente que dice que no que va muy mal yo no lo sé en Elvia se puede tener blog es mejor model hay gente que hay gente exactamente hay gente que le gusta Elvia y hay gente que le gusta model hay gente que Elvia la odia a muerte hay gente que trabaja en el centro de San Galabonso de Muelva que lo conoce por Dios por Dios por internet sucesivamente contigo Fernando y el coordinador Elvia no lo que dice pero no que la utiliza es que la tiene muerte cuando apareció Elvia y tal que había gente que decía no Elvia la página web no Elvia 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 poco menos le faltaban las pantallas es que parece que nos están excluyendo a nosotros ellos trabajan la página web ahora han abierto San Galabonso a los blogs y a las redes y se tal y el día siguiente se trabajan y no por eso este es el caso que decía antes Diego la escuela es la red social NIM y en el que estamos metidos pues algunos centros y sobre todo lo que se quiere intentar es la participación y la animación a la lectura es la idea fundamental de esa red social la inscripción oral o del vídeo yo creo que es fácil que la enseñemos a hablar porque yo a mí me da mucha hora de llegar también a la gente para hablar con los clientes en público yo creo que te tienen que aprobar yo hasta que arranco aunque no me parezca me pasó mal y yo creo que eso hay que enseñarlo la escuela ese sitio no es que sea solamente ese sino que cada uno puede crear una red social con el nombre que quiera que ese sitio es para un proyecto específico pero cada uno para su proyecto puede crear una red social el sitio es NIM NIM.com y ahora dentro de NIM ya puedes crear tú tu propia red es que claro según el proyecto que vaya trabajando a mí por lo menos me pasa esto voy aprendiendo una herramienta voy aprendiendo o sea yo ahora me voy a probar porque todo el mundo dice que Moodle y S.L.E.R. es la mayores y a mí me da la impresión de que no de que se le puede sacar jugo también no digo no sé para infantil porque ahora no estoy trabajando con infantil yo el año que viene si puedo voy a probar con los de quinto y sexto que veo que funciona bien que no porque ahí puedes poner en Moodle con S.L.E.R. que se puede integrar ¿verdad? puede hacer actividades más creativas que simplemente rellenar un cuestionario hay más posibilidades que la gente se cree que Moodle marca cuadritos y no hay más los mismos vídeos que trabajan comentarlo ¿verdad? puede hacer blog y eso también está integrado ahí eso es y está todo como recogidito vamos a llamarlo ordenado para un curso pero tú no puedes le puedes dar el marco ese ahora tú le pones el dientro que tú quieras claro eso es lo que hablábamos antes de la metodología otra vez otra vez es que siempre sale lo mismo la metodología no hay más hablando de la gente más si te das cuenta o sea que vamos también debatir lo de la palabra este que antes claro ¿sabes? 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 ¿se ocurre algo para el decálogo o esta mesa se queda en blanco hemos estado dos sesiones hablando o María José saca el decálogo no el decálogo entero aportaciones al decálogo según lo que hemos ido aportando hay conclusiones hay que sacar conclusiones del debate que son los que luego van a tomar por más parte del decálogo ¿qué conclusiones? ¿es que me hecho que te hubo lo ponen por al menos 10? 10 conclusiones ¿no? ahora los moderadores se han un carálogo y hay una pregunta de cada vez los moderadores no los dinamizadores no los dinamizadores no los dinamizadores moderadores ah, los dinamizadores ah, los dinamizadores una de las cosas que yo también quiero tomar café no es un buen porque es un barrio si, si la infraestructura primero se dan la infraestructura a partir de septiembre eso ya está arreglado a entender porque si no venga, vamos decálogo decálogo no podemos obligar pero que hay por lo menos un ordenador y hay para ti un ordenador un poquito un poquito un poquito primero vamos a tener la 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 llave bueno bueno pues si no tenemos más nada nos vamos a tomar un cafelillo y ahora seguimos hablando seguimos la después nos volvemos aquí ya nos volvemos a la mesa redonda la única conclusión es que tengamos con la conexión ahora algo sacará ahí se ha relatado ahí un montón algo sacará a la a la a la a la